En primer lugar, pues darles a todos la bienvenida en esta tarde de miércoles 22 de marzo, porque creo que es un día muy importante para los abrigos y sobre todo para este grupo que apostó en su primer momento en acercar la administración cada vez más a la ciudadanía. Y esta será la sexta oficina de servicio de atención al ciudadano de los abrigos. Hace poco tiempo habíamos también, o habilitábamos dos oficinas, una tanto en Charco del Pino y otra en Chimiche, porque siempre están muy bien las nuevas tecnologías, además las compartimos, pero desde mi punto de vista creo que la presencialidad, el tú a tú, el cara a cara, el atender, es muy importante porque, quieras o no, y además después de ese año 2020, donde la pandemia hizo que eso se perdiera, pues creemos que, como bien acabo de decir, acercar la administración cada vez más y hoy es una realidad. Primero que nada, pues también quiero dar las gracias, sobre todo, primero al señor Tito, que se encuentra por aquí, que después de tres licitaciones, porque miren, las personas que son de los abrigos, bien nos costó poder alquilar un local que fuera adecuado para esta oficina, por las razones que fueran, pero sobre todo esta persona también es del pueblo y apostaba por que este tipo de oficinas estuvieran aquí y ya hoy es una realidad. Segundo, pues a la gerencia de Sermugrán, que nos pusimos ahí al pie del cañón, a la coordinadora de todos los servicios de atención al ciudadano, que es una función muy importante. ¿Y qué fue lo más importante para poder abrir esta oficina? La mano de obra, la mano de obra del equipo de Sermugrán. Más de 20 trabajadores que estuvieron aquí en un tiempo récord de alrededor de unos 20 días trabajando mañana, tarde y a veces un poquito de noche, no mucho más para que los vecinos tampoco lo entoran demasiado, pero aunque la frase es un poco típica o digamos tópico, querer es poder. Y cuando uno cree en una apuesta tan importante como en una oficina de estas características, pues simplemente hay que engranarlo todo para que hoy lo podamos inaugurar. Quería comentarles que hoy será la inauguración oficial, pero el lunes día 27 estarán abiertas las puertas porque hemos dado unos días para que toda la persona que desee vaya cogiendo su cita y ya luego también se acerque presencial. Nada más, darle las gracias. Creo que es muy importante. Espero que el pueblo de Los Abrigos le guste y esté agradecido de que... Pero sobre todo nosotros porque, miren, aquí hay alrededor de unas 7.000 personas. También hay mucha gente mayor. Sabemos que hay una oficina de atención al ciudadano en el Médano, pero si lo tenemos al lado de casa y cualquier duda la podemos tramitar justo al lado de nuestras casas, pues mucho mejor. Nada más, ahora le voy a pasar la palabra al señor alcalde, también darle las gracias por el apoyo, también a Marcos, que también comparte conmigo en este caso, en Sermugrán, esta apuesta y a todo el grupo de gobierno, pero sobre todo a ustedes los vecinos. Y espero que hagan uso, mucho uso, porque empezaremos a abrir de 8.30 a 2.30, de lunes a viernes y más adelante empezaremos también a abrir, como los demás servicios de atención al ciudadano, un día por la tarde. Y bueno, ya iremos viendo, depende de la demanda. Es una oficina muy acogedora, muy acorde al núcleo de los abrigos y yo creo que aquí, pues todo lo que el ayuntamiento quiera apostar, siempre los vecinos lo van a tener, lo van a agradecer. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy es un día de trabajo y sin embargo, pues ya hay personas que han dejado su puesto de trabajo para estar aquí, bueno, pues su familia y bueno, pues están apoyando. Yo creo que eso hay que agradecerlo. En primer lugar, a todos ustedes, a todos los vecinos que vienen de diferentes puntos, algunos que han nacido aquí, otros que llevan muchos años, otros que acaban de llegar hace pocas semanas y pocos meses, pero todos vecinos de este núcleo de los abrigos y vecinos del municipio de Granadilla de Gabón. Echando la vista atrás, bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrar a este grupo de gobierno nuevo el 27 de septiembre de 2016 y por hablar de los abrigos, lo primero que nos encontramos fue que la avenida estaba sin terminar. ¿Se acuerdan cuando estaban las tapas de las alcantarillas, que los coches rozaban, dejaban los motores, la defensa, que no tenía la iluminación, que el proyecto no gustaba porque se habían quitado la gran mayoría de los aparcamientos? Bueno, pues se consiguió modificar la parte que quedaba, que era desde la segunda rotonda hacia la zona de Aguadulce, hacia la plaza y poniendo los aparcamientos lineales como todos queríamos. Luego se finalizó con la iluminación, con la mejora de la estética, con la colocación de los bancos, pero nos seguíamos encontrando que nos pedían que la plaza del Caracol, que era de tierra, donde muchas familias viven allí y les entraba, pues cada vez que llovía, se hacía aquello un charco, ya se terminó la plaza del Caracol. Nos pedían nuevas plazas de aparcamiento y se creó la plaza, el gran aparcamiento que tenemos justo aquí al lado del colegio y también en la calle de La Ballena. Se mejoró el aparcamiento justo que tenemos también aquí, del parque que era muy necesario porque ya el asfalto estaba en pésimas condiciones, justo el de Playa Grande. Otra de las grandes demandas de los abrigos era que se terminara, bueno, se terminara o no, que se hiciera el paseo para unir la zona turística de San Miguel con los abrigos. Pues se hizo conjuntamente con San Miguel, que puso una parte del dinero, con el Cabildo, que puso otra parte, y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y eso ha sido un cambio para los abrigos bastante importante, porque vienen muchos turistas de la zona de San Miguel, vienen hasta aquí, eso ayuda también al sector del taxi, no solo de la restauración, y pues tenemos mucho más movimiento. ¿Qué se le unía a todo eso? Pues la mejora de las calles, como se han hecho algunas, como Calle Acuario, bueno, no voy a nombrarlas todas, las que se han faltado últimamente, pero también para darle seguridad. Saben ustedes que los coches de los taxis, los vehículos, estaban en la propia carretera insular, porque esta es una carretera que es del Cabildo, no es del Ayuntamiento. Pues se está haciendo el proyecto de la nueva parada, que ahora le falta la marquesina, ya está prácticamente finalizado, pues bueno, se va a instalar, se va a colocar con los paneles informativos, y así una y otra obra. Yo creo que una de las que más ha gustado ha sido la peatonalización de la calle Playa Grande, porque eso va a ayudar a que también ahí se instalen nuevos restaurantes, va a tener más vida, de hecho ahora se va a pintar todo con un nuevo mural, el mural del propio Muelle, que también Gusto se hizo de forma participativa, que salen personas de aquí, que se conoce la historia, hay un documental que también lo vamos a presentar de ese muelle, bueno, y tantas y tantas cosas. Se quitó hasta incluso aquello que la gente se caía, que Manolo también nos lo pedía, que está por aquí el presidente, que tanto costó, porque eso era de la, bueno, en este caso de Puertos Canarios, ¿no? Se acuerdan, la grúa, bueno, pues también se quitó, aunque no fuera por parte del Ayuntamiento quien tenía que hacerlo, pero luchamos para que así fuera. Y miren, poco a poco se van consiguiendo las cosas y hay más proyectos, tenemos incluso el de la calle La Fragata, que sé que es la peor que está ahora mismo, para que se termine ya el asfaltado y el acerado por ambos lados, es decir, la única que nos queda aquí que es media de tierra, pues ya también para finalizarlo con ese proyecto, otro muy importante, que ya también lo tenemos y lo presentamos en la sala de aquí, de los abrigos, en el centro cívico, que también se le puso el aire acondicionado, que no tenía aire acondicionado, la sala velatorio, y que saben ustedes aquí, y que, bueno, pues el calor aprieta, sobre todo en los meses de verano. Y uno que nos parece muy importante, y ya con esto voy a terminar de ese resumen, que es el de la Plaza de los Pescadores, que saben ustedes que la dejaron inclinada cuando se construyó, que hubo que rellenarla, y tenemos un proyecto que debajo sale un local de 250 metros cuadrados. ¿Y para qué es ese local? Pues para poderle ceder parte al gobierno de Canarias, para que pueda poner un consultorio aquí en los abrigos, que es lo que demanda este pueblo. Bueno, el ayuntamiento no puede hacer consultorios, pero por lo menos que no se haga porque no haya espacio, porque no tenga un lugar donde poder hacerlo. Entonces nosotros se lo cederemos y que ellos lo puedan hacer. Y además queda espacio suficiente para poder tener una biblioteca y sala de estudio, y arriba también un gran parque infantil de 500 metros cuadrados, que será el mayor del municipio. Yo creo que eso va a ser un revulsivo para darle vida a la zona de Aguadulce, toda aquella zona, y va a cambiar. ¿Y qué hacemos con esta oficina? Pues ponerla al servicio de los ciudadanos, que no tenga que desplazarse al menos hasta San Isidro, hasta Granadilla, que ya los abrigos tienen población suficiente para poder tener un SAC. Si viven más de 7.000 personas aquí, ya no es necesario tener que desplazarse, ni siquiera para el empadronamiento, para un certificado, para solicitar la ayuda al estudio, ya lo tendremos aquí operativo. Y yo creo que eso es muy importante para este núcleo de los abrigos. Hay que felicitar a doña Candelaria, que es la que ha estado impulsando este proyecto, que además le toca vivir una etapa complicada estos días, y sin embargo está hoy aquí. Y hay que decir que sin ella esto no hubiera salido adelante. También a don Marcos, que es el presidente de Sermugrán, porque Sermugrán se ha implicado aquí al máximo, lo decía, 20 personas trabajando. Porque queríamos tenerlo operativo, porque queríamos abrirlo, para que todos ustedes lo pudieran utilizar y disfrutar al personal, del SAC. SAC significa Servicio de Atención a la Ciudadanía. Y todos podemos cometer errores y tener un mal día, pero tenemos unos trabajadores que hacen un magnífico trabajo, que evidentemente nos podemos equivocar, como cualquier persona, pero que de forma mayoritaria están al servicio de la población y sacan todo adelante. Y además es la puerta de entrada hacia el ayuntamiento, porque son las primeras personas que se ven, son las personas que atienden, y cuando les dijimos que íbamos a abrir esta oficina, lo que hicieron fue ponerse contentos. Mira que podrían decir, ahora tengo que desplazarme. No, no. Contentos de que hubiera una nueva oficina de atención a la ciudadanía, y eso es de agradecer. Después lo decía la propia concejal, tres veces, ya lo hubiéramos tenido desde hace bastantes meses, pero hasta tres veces tuvimos que sacar una licitación para poder conseguir un local aquí en Los Abrigos, y no lo conseguíamos. Y si no llega a ser porque este señor aceptó, se presentó, y bueno, pues se ha remodelado el local, y además aceptó que estas obras se hicieran. Saben ustedes que, evidentemente, que el precio del alquiler ahora le ha disminuido, porque nosotros hemos hecho unas obras de mejora. Podía no haberlo aceptado, y sin embargo lo aceptó. Ya verán que viene esta local, que es accesible, que bueno, pues cuenta con todo. Y ya para finalizar, pues agradecerles de verdad la presencia de ustedes, que ojalá que lo se utilice, que hayamos acertado con esta instalación, y que pronto consigamos ese centro de salud, ese consultorio, que se haga también aquí en Instituto, que ya le cedimos el terreno a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y las instalaciones deportivas, ya saben que está incluso adjudicada la obra para hacer los nuevos vestuarios. También de aquí de Los Abrigos, 400.000 euros para los nuevos vestuarios. Y bueno, yo no lo dije todo, tampoco voy a contar lo de los parques infantiles, todo eso no es necesario, o poner la luz en el campo o el césped que se le puso nuevo, pero lo importante es que hay un nuevo servicio y que nos sintamos que en algún momento que mucha gente pensaba, Granadilla no apuesta por los abrigos, el ayuntamiento no hace nada, y hay que sentirnos orgullosos de ser granadilleros, de ser de los abrigos, y sobre todo de ser vecinos, vivir en un núcleo del que nos tenemos que sentir orgullosos, porque es uno de los más bonitos que existe en este sur de Tenerife, que uno es un orgullo pasear por ese muelle que le llegue también la maresía y con la tradición pesquera que tenemos aquí, que les invito el día 3, ya después de aquí, el lunes 3, a partir de las 7 de la tarde, que vamos a inaugurar la nueva escultura, bueno, la gran escultura que tendrá los abrigos para el último carpintero de Rivera, que va a estar él y su familia, y que tenemos que acompañarlo, porque va a hacerte un orgullo aquí en el muelle. Así que vamos a hacer ya el acto oficial, gracias a ustedes por escucharnos, por estar presentes, y no se vayan, que después tenemos un pequeño picoteo para poder celebrarlo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.